Vamos a estudiar aquí el principio físico que opera cuando un cuerpo está rodando sin deslizamiento, es decir, rodadura sin deslizamiento, considerando que en este caso ya el eje es móvil, ¿no? Es un eje móvil. Entonces, en principio, cuando yo tengo un cuerpo cualquiera, digamos que sobre la superficie de un piso rígido, tengo una rueda, un disco, una esfera, cualquier objeto, ¿no? Donde ahora su centro de masa, además de estarse trasladando el cuerpo, estaría también rotando, como cualquier cuerpo que rueda. Entonces, este cuerpo avanza, y entonces sabemos que hay una determinada energía que, si bien es cierto, está actuando el peso, la normal, la fricción estática, etc. Por todo lo que analizamos en dinámica. Ahora, en energía, vamos a ver que ninguna de esas fuerzas, ni el peso, ni la normal, ni la fricción estática, provocan una pérdida de su energía. Salvo que aquí existiese un movimiento en el cual esta rueda patina, derrapa, desliza, y entonces allí sí, si esto se mueve para la derecha, hay una fricción como cualquier bloque que analizamos antes de la rotación, en la que se producía una fricción que siempre estaba en oposición al movimiento, recuerda, en traslación, que era la fricción cinética. Esta es la fricción que produce el pérdida. Esta de aquí, no, la fricción estática es más bien la que ayuda a la rotación. Entonces, si la energía se conserva, vamos a suponer que la energía que se haya dado por algún entorno en ese momento, ya tiene una energía. Esa energía se va a conservar si no existen fuerzas disipativas o fuerzas impulsivas. Esa energía entonces se conservará, y en el caso de la energía, por ejemplo, la energía potencial gravitacional en los puntos de comparación inicial y más adelante final, no habrá ningún cambio, la energía potencial sigue siendo la misma. No tiene efecto. Pero sí la energía cinética. Claro, si el cuerpo está moviéndose desde una posición más alta a otra más baja, ahí sí tiene efecto de calcular la energía potencial también gravitacional. porque ahí necesito valorar la energía potencial gravitacional inicial con respecto a la final, el U. Y si ese cuerpo está atado a un resorte, también tengo que calcular si hay una deformación del resorte desde la posición inicial a la posición final, cuánto es la energía potencial gravitacional elástica del resorte. O sea, tengo que poner en práctica todas las formas de energía que existen. Pero vamos a este caso, simple. Un cuerpo está rodando por una superficie horizontal, entonces tiene simplemente una transformación de energía cinética, traslacional, que es esta, y rotacional, que es esta. Esta es toda la energía que tiene en un instante dado, en un instante, en un estado, ya sea este inicial, o después de un tiempo, un estado final, valoro cómo ha cambiado estas cantidades. La de 1 medio medio cuadrado, más la de 1 medio de omega cuadrado. Todo esto hace el conjunto de la energía que tiene en ese instante inicial, y tengo que también hacer un análisis similar en otro instante final. Y claro, y esto es solo de un cuerpo. Si tengo un sistema constituido por un cilindro, una polea, un bloque, tengo que ir sumando los otros cuerpos que son parte del sistema. Entonces vamos al análisis de un sólido rígido. Entonces vamos a suponer que yo tengo ese famoso disco o rueda, en la que yo he graficado esto de aquí, este es el mismo. Pero puedo yo desagregarlo como un movimiento traslacional puro, puro, es decir, como si esto estuviese trasladado solamente la rueda. Entonces cualquier punto del cuerpo, cualquiera, periferia, centro de masa, o cualquier punto, se mueven con la misma velocidad del centro de masa, con la misma velocidad que tiene aquí. El punto 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Luego, hago el análisis del componente rotacional puro, como si esta rueda o este disco estuviese solo rotando alrededor de su eje que pasa por el centro de masa, en esta dirección. Entonces allí sé yo que por la cinemática rotacional, la rapidez angular es omega por r. Omega por r. Donde r, por supuesto, la distancia que me da desde el punto del eje hacia el lugar. Si yo estoy en este punto, esto es el valor de r. Si estoy en este punto de la periferia, este es el valor de r. Entonces, claro, yo sé que la manitud de la rapidez va a depender de r, ¿no? Porque omega va a ser igual en cualquier punto, al igual que alfa. Entonces, ¿cuánto vale la rapidez tangencial? Sabemos que vale omega por r. Ocurre que cuando yo tengo esa valoración de los puntos B1', B2', B3' y B4', y sumo, por ejemplo, el punto 1 de traslación con rotación, estos vectores son iguales en magnitud y se cancelan. Cuando eso ocurre, cuando ocurre esa cancelación, cuando la velocidad, y esto escúcheme bien, cuando la velocidad relativa del sólido rígido, ¿ok? Vamos a suponer del cilindro. Con respecto a la superficie de contacto, vamos a suponer la mesa, el suelo, es cero, esa velocidad relativa es cero, porque justo cualquier parte que tope el piso siempre tendrá una velocidad relativa y doble a cero. Entonces se dirá por definición que es un rodamiento sin deslizamiento. Cuando esa velocidad relativa de esa parte de contacto del cuerpo rígido con respecto al suelo, es distinta de cero, entonces estamos en una rodadura con deslizamiento. El caso que puse acá, con deslizamiento porque va a haber una fricción cinética. Entonces, este es el caso de la condición de rodadura sin deslizamiento. Dado eso, entonces vamos a observar que en el resultado de las velocidades en la periferia, la rapidez o la magnitud y la velocidad no son iguales. Es cero en el punto de contacto. Es un valor que corresponde en el punto 2 a la suma de estos dos vectores. De este de la velocidad del centro de masa y de este de la tangencia. Su resultante, este que está aquí. ¿Dónde es máxima? En el punto más alto. En el punto 3, porque ahí se suman ambos valores. Es el doble del valor de la velocidad del centro de masa. Entonces nosotros concluimos que si este valor que está aquí, este vector que está aquí, es igual a omega r, la velocidad tangencial, y estamos diciendo que en el caso de que es rodadura sin deslizamiento, es igual a la velocidad del centro de masa. Entonces definimos que siempre en ese caso, donde la velocidad relativa es cero, estamos diciendo que la velocidad tangencial en magnitud, esa magnitud de la velocidad tangencial, omega r, es igual a la velocidad del centro de masa. Eso es lo que estamos diciendo en estas condiciones de rodadura. Sin deslizamiento. Y por esa razón, hacemos siempre el uso de que, siempre verá cuando usa estas ecuaciones, dice, ah ya, la velocidad del centro de masa, entonces puedo sustituirla por omega r. Porque usted está diciendo, ajá, implícitamente, que esta velocidad del centro de masa es igual a la tangencial. Y como la tangencial es omega r, entonces concluimos. Lo mismo va a decir respecto a la aceleración. La aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración del centro de masa. Por ende, la aceleración del centro de masa, de un objeto que esté en rodadura sin deslizamiento, va a ser igual al alfa, que es la aceleración, por r. Estas son las dos condiciones que puede usar en rodadura sin deslizamiento. Ajá, pero ¿qué pasa en las rodaduras con deslizamiento? En el caso que existiese esto. Bueno, imagínese que usted tiene una llanta que está frenada y que está dando vueltas y que está saliendo humo. El típico rotación, típico sin mayor desplazamiento. Está ahí frenada, del carro es dando vuelta, vuelta, quemando, ya. O sea, ahí la velocidad del centro de masa es menor, ya no es igual, es menor que la velocidad tangencial. O sea, este valor de centro de masa ya no es omega r, es menor que omega r. Y vamos a suponer que está en el otro caso, que está en el caso en el cual, ahora, sobre el piso, el carro va rodando, va rodando, pero derrapa, derrapa, patina, es decir, está corriendo el carro y de repente frena, pero la superficie está húmeda, patina, y entonces, ¿qué dice allí? La velocidad del centro de masa es más grande que la velocidad tangencial, que omega r. Es decir, avanza más de lo que rota. Aquí rota más de lo que avanza. Esos son los casos de rodadura con deslizamiento. Y en todo caso, aquí en los puntos de contacto, si lo hace por dinámica, tiene que considerar que hay una fricción de tipo cinética, no estática. Solamente en rodaduras sin deslizamiento, está actuando esta fricción estática. En rodaduras sin deslizamiento, donde no hay pérdida de energía. Ok. Espero que te haya aclarado esas preguntas que me hacían. Y luego, desde el punto de vista de la trayectoria, fíjense, desde el punto de vista de la trayectoria, ¿qué pasa con el centro de masa de esta rueda? Bueno, si yo pusiera un láser aquí, y apuntara hacia ustedes, ustedes verían simplemente la luz láser hacer esto. Una trayectoria rectilínea, es lo que describiría la trayectoria del centro de masa. ¿Y qué describiría? ¿Qué trayectoria describiría un punto de la periferia? Bueno, describiría una cicloide. Esta cicloide se da, porque hay puntos que están en la parte más alta, que es aquí, que tiene una rapidez máxima, y puntos que en determinados momentos están en contacto con él. Ese punto fijo, va a estar en determinados tiempos con el suelo, ¿no? Entonces, esto de aquí, en el espacio, corresponde a dos pieres, toda la longitud de la rueda. Esa sería toda la longitud de la rueda, porque es lo que avanza una rueda en una vuelta. ¿Alguien tenía preguntas? Adelante con la pregunta. Es un aclinado de la altura. ¿Qué? ¿Qué?